Lo que voy a hacer es para mejor organización y que no me esté matando cada dos segundos Entre partidas, no se preocupen, me matan bien seguido Entre partidas o cuando esté el tiempo muerto, voy a leer las donaciones Y cuando estoy esperando que me metan la madre Los viernes doy mentadas de madre gratis, gente Entre semana, lo que ustedes consideren Digno de una mentada de madre, aquí ya cayó alguien Ese compa ya está muerto No mames, güey, ¿qué haces ahí? ¡Ahí con un Claymore! No se preocupen, me matan bien seguido Míralo, mira, mira el... Dame el fregado a favor Los que son nuevos, acostúmbrense Vámonos recién, este güey está muerto, eh El Pickers Advantage, güey No sé qué dijo, pero miente ¡Eh! No se me vayan No se me vayan No se me vayan Chabelo, le va a jalar las patas a la noche Siempre, siempre que pierda una partida se me va, gente Tengan fe Tengan fe Ya no, hijo No te creo Aquí hay por siempre Te aseguro que es el canal de una mujer con menos sims que vas a ver Amigo Oh, bueno, son sims pero mamentan la madre Algunos Aquí somos amigos todos Nos tratamos mal Este... No me dicen cosas bonitas Nada más me están criticando porque juego bien mal Este... Me dicen de lo que me voy a morir Y dicen que no le he hecho ganas Así que no, creo que tu comentario está un poquito hecho bocado, amigo En tu cara ¡David! Estoy diciendo que aquí no hay sims Y me pones Rivas, te amo ¡Hola! Te amo Actúen, actúen Síganme el pedo ¿Ven? ¿Ven? Che vieja pendeja ¡Eh, Alex! Creo que ya se fue el güey Ya no me insulten Ya no me insulten Se lo tomó muy... Eh, se lo tomó muy en serio Se lo tomó muy en serio ¿Quién fue? Puse che vieja pendeja Eh, ya Ya no... Ya se fue el tipo que nos dijo sims Ya se fue el güey Che vato mamón Lo intentaré yo ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ya no me estoy diciendo cosas feas! Deja salir... ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya! La están alterando ¡Eh! Es que me están... Me están diciendo cosas bien feas otra vez ¡Era de broma! ¡Era de broma! ¡Señora! ¡Eh! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Eh! Este güeycito se creó bien Traejar Vamos a bajar a su nube ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Vámonos! Ok No estoy chingando No estés Fregando Al fin te atrapé Esponja ¿A dónde vas? Conejo Blas Con ese escopeta ¡No! Con ese escopete ¿De tanto va el TikTok? Ya se me acabó Ya se me... ¿Con quién hablas? No sé No sé No me estoy preguntando ¡Eh! ¡Rompimos record otra vez! ¡Squinshot! ¿Y qué ganamos compartiendo? Samuel La neta es que nada No te voy a mentir Yo no te voy a vender humo Tú no ganas nada Yo no te voy a mentir Yo no lo voy a tratar con mentiras Yo no lo voy a tratar con mentiras Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Estoy nerviosa Perdón Estoy nerviosa ¿Este güey de dónde mamón? Yo no me quiero morir Yo no me quiero morir ¡No! Le fue el tiro ¡No! Le fue el... ¡Qué mala soy! ¡No, no, no! ¡Ay, huevo! ¡Uy, chingaste tu madre! Robin, esquive, le envió mil estrellas ¡Uy! ¡Chingar a su madre! Ese kill, la verdad Fácil Ni me asusté ni nada Es Bot Lobby Se me hace, ¿eh? Bot Lobby Oigan, no Si llegamos a Mil viewers hoy Quieren que llore Porque voy a llorar Concéntrate, concéntrate, concéntrate Aquí estoy en zona Quedan 24 Y hay un güey en la montaña ¿Qué procede? ¿Es malísima zona? No, yo estoy... Bueno, o sea, me voy a mover más al centro Pero que se maten... Que se maten los idiotas primero Y luego ya voy yo A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Permiso de campear concedido Ey, esta madre la tengo que ganar, wey Esta madre la tengo que ganar Vale, la de cuerpo Vale, me llamo a ganar Ey, no estoy campeando ¿Cómo me hago pendeja? El mapa, el mapa, el mapa No, estamos analizando aquí Las coordenadas de Verdansk Miren, de aquí Yo les voy a decir ¿Qué va a pasar? Yo les voy Yo soy bruja Ahí les va Ahí Alfonso Ruiz Envió 300 estrellas No es campear Es ver el mapa mientras los otros se matan Pura estrategia Inteligente, ¿no? 399 Estrellotas Ey, espérenme Espérenme, no Me tengo que concentrar Ahorita los leo, ahorita los leo, ahorita los leo, ¿ok? Ahorita los leo Falten 14 personas Inviten a su mamá, a su papá, a sus seis hermanos A su hermanastra, a la tía y a la amante de su papá ¡Diablos, señorita! Soy un bebé y no estoy bautizado Para payaso, cara de payaso, cara de payaso ¡Mil viewers, güey! ¡No mames! ¡Eh! ¡Ya me puedo morir! ¡Mátenme! ¡Mátenme! No sé qué no Eh, no, lo voy a ganar, lo voy a ganar Lo voy a ganar Gracias por compartir Gracias por estar aquí Yo tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo mucha miedo, no les voy a mentir Ahorita leo a todas sus estrellas Denme chance tantito, ok Denme chance tantito Vamos a avanzar ¡Sutil! ¡Cállate, idiota! Sutilmente Iba a decir apenas Estamos recién de ruido A ver Nos vamos Nos vamos Aquí Venga, venga, chavales Que eso puede No, si me sé que por acá es mejor ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ay, tengo mucho miedo! Nunca te voy a dar 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 Hay dos cajas aquí Yo lo siento mucho Yo aquí me voy a caer Hija de su madre Me asustó ¿Dónde estás? Ya salte de ahí Viene a la zona Está campeando y No, mamón Sales tú o salgo yo Sales tú o salgo yo No, no Se subió el camión Bueno, ya La voy a ignorar Te voy a dar chance Te voy a dar chance Quedan ocho Honestamente Creo que quedarme por aquí Va a ser lo mejor, ¿eh? Aquí abajo No creo que nadie espere Que venga alguien de aquí abajo Sí Esta es la play, ¿eh? Esta es la play No traigo máscara yo ¿A quién le disparó a ese güey? ¿A mí? ¡Shh! ¡Eh, ya! ¡No me estás navegando! ¡No me estás picoteando! ¡Mátense la fregada! ¡No me estás navegando! ¡No me estás navegando! ¡Següey! ¡Ay, no seas mamón! ¡No seas mamón!